Buenas a todos y todas, mi nombre es Francisco, bueno me encuentro en Minecraft en el servidor de Badlocks Network. Básicamente quería comentar un par de temas antes de ir al tema principal de hoy. Bueno, antes de comenzar quería decir que esta capa de la Minecon evidentemente no es la mía, sino que es un modo de digital que tendréis en la pantalla ahora mismo y la tendréis en los comentarios en la descripción, no estoy seguro de dónde la voy a poner. También quería decir que si os gusta la calidad de vídeo me lo podéis poner en los comentarios y si queréis que mejore algo porque ahora mismo está a 720p o a 1080p con 240 FPS, tanto en Solipigas Pro como en OBS y si puedo mejorar algo pues lo haré. Siempre y cuando tenga una calidad de FPS también buena. Bueno, también quería decir que voy a empezar a traer juegos si os apetece la idea de Overwatch, Counter-Strike Global Offensive, Badger-Nosolos Player, Osu! y muchísimos otros juegos que vaya conociendo porque ahora mismo tanto los juegos que no conozco evidentemente como los que tengo ahora los tengo bastante inactivos. Bueno, pues dicho esto voy a ir al tema principal que es que voy a crear una nueva serie haciendo pues esto, hablando de los series, de partidas de G o de cualquier otra cosa y quiero que me digáis temas para pues poder empezar a hablar de alguno en el capítulo 1. Y bueno, pues ya está, esto es todo lo que quería decir. Muchísimas gracias por ver el vídeo, le podéis dar like, compartirlo con vuestros amigos y amigas y nada más, ¡hasta luego!